Hola gente amiga de TecnoEDU, hoy vamos a trabajar con una aplicación para biomecánica de este sensor que normalmente se utiliza nada más que en el laboratorio de física. Es el PS3202 de PASCO, tiene dentro un acelerómetro de tres ejes que es el que vamos a aprovechar, también un giróscopo y un sensor de fuerzas que no vamos a usar. Bueno, lo encendemos, vamos a hacer el software para configurarlo, ahí aparece, nos conectamos y lo primero que voy a hacer es apagar los canales que no uso, tanto para ahorrar batería como para tener disponible más ancho de banda. Otra cosa que voy a querer hacer en esto, que son gestos deportivos rápidos, es levantar la velocidad de muestreo, la voy a llevar tan alto como me deje el software. Si yo ahora pido un gráfico y le pido que me muestre lo que está a la vista, hay tres aceleraciones primarias que se pueden ver según ejes X y Z, y una muy interesante que es la compuesta que entrega el sensor. Yo prefiero esta porque en el gesto deportivo uno puede ser que lo desvíe así o que lo gire de alguna manera, y lo que nos interesa realmente es el resultado total. Si yo pidiera ahora que se grafique lo que está viendo el sensor, vamos a chicar un poquito la escala, van a ver que tengo una línea más o menos recta, que corresponde a la aceleración que ve el sensor. Si ustedes lo ven está quieto, así que no se está acelerando, pero sin embargo por un tema constructivo, por cómo se arman, tienen unas bolitas adentro que miden cuánta fuerza se registra sobre la bolita para abajo, para los costados o para el otro. Y el sensor siendo ciego no tiene forma de saber si es que alguien le está tirando para abajo, que es la gravedad, o que está en el espacio vacío que está siendo acelerado para arriba. Por eso es que ustedes ven una aceleración de corte positivo por allá. Claramente, para describir los movimientos reales de esto, tenemos que descontar esa aceleración. Otra cosa que vamos a querer hacer para trabajar bien es conseguir que el equipo arranque y se detenga solo, porque uno va a estar demasiado ocupado en el gesto deportivo, como para estar pensando también en el manejo del software. Así que me voy a las condiciones registro, voy a aprovechar que tengo el acelerómetro y le voy a pedir que arranquemos basado en una medida, que es justamente la de la aceleración. Y sabiendo que es 9,8 lo que registra estando quieto, le voy a poner que arranque solo cuando registre 9,9. Entonces, esto va a estar en espera hasta que me empiece a mover. Sin embargo, con este CTO me perdería la primera partecita del movimiento. Entonces, le voy a pedir una pregrabación de un periodo de un segundo. Yo calculo que con eso ya nos va a alcanzar bien. Así que va a arrancar solo cuando registre esta aceleración, pero va a recordar el segundo previo anterior. Condiciones de parada. Bueno, le voy a poner una condición basada en tiempo. Y yo creo que 6 segundos para esto es una buena medida. Nos permite hacer 2 o 3 repeticiones. Y con lo que vamos a poder hacer un buen análisis. Si ahora pide registrar, veo que el software me está esperando. Y ahí se paró solo a los 6 segundos. Con esta medición primaria ya hecha, vamos a ver la segunda fase. De qué cosas podemos extraer a partir de la información de la aceleración. Bien, la primera información que se me ocurre es ver cuántas fuerzas hemos hecho sobre el conjunto de pesas y barras en el pre de banca. Para eso vamos a usar la calculadora. Y vamos a decir que la fuerza que hace el deportista, lo voy a bautizar Fdepot, es igual a la masa pesa multiplicado por la aceleración de la gravedad. Por la aceleración que está midiendo el sensor. Que es justamente este. Y esto, las unidades van a ser Newton. El software no tiene manera de adivinar cuánto carguen el press. Vamos a decir que lo hicimos con 50 kilos. Esto ustedes tendrían que cargarlo cada vez en la calculadora con lo que pese el conjunto de pesas más los discos. Más la barra. Entonces ahora, si agrego un segundo eje de coordenadas acá, y le pido que me grafique la fuerza del deportista. Y le voy a pedir también un ajuste respecto de cero. Voy a ver que estando estático, por lo menos tengo que compensar el peso de la barra. Y a partir de ahí, he tenido una fuerza superior al peso y a inferior a medida que ejecute el ejercicio. Primera cosa interesante que pueden tomar de acá es deducir, por ejemplo, cuál fue la fuerza máxima. Aquí es el conjunto muscular. Para eso pueden, sobre el gráfico, separan sobre la medición. Así como hice acá. Y activan estadísticas. Y en estadísticas despliegan y ponen que se grafique la máxima. Que es lo que nos interesa. 698 newtons sería lo que tendrían en este caso en particular. Esto de tener que ir y hacer el ejercicio y después analizarlo, por ahí nos hace perder tiempo también. Sobre todo si vamos a tirar varias series. Entonces me interesaría crear un display que automáticamente me muestre cuál fue la fuerza máxima. Para eso de nuevo voy a usar la calculadora. Y en la calculadora voy a poner un cálculo nuevo. Y le pongo fmax. Y igual a, y acá tengo entre las funciones, hay una lengueta estadística. Al máximo. Y le tengo que decir el máximo de qué. El máximo de la fdepo. Que fue el cálculo anterior que tuvimos. Entonces acá le pido newton. Y este, podemos agregar, como les decía, un display. Cambio de tamaño. Elijo acá que quiero mostrar. Y le digo que tengo fmax. Este máximo se va a actualizar dinámicamente durante el ejercicio. Si largo una tanda posterior. Tengo esto. Y si largo otra más. Digamos que la hacemos más violenta. Tendríamos otro conjunto. Así que acá ya estamos extrayendo una información muy interesante que normalmente no tenemos disponible. Vamos a ir a la segunda parte del análisis y seguimos trabajando. Bueno, como les decía antes, esta información del acelerómetro. Esto que estoy viendo acá. No me permite realmente calcular cuál fue el movimiento del sistema. Porque tengo que descontar esto que se le va a la aceleración de la gravedad. Una forma fácil de hacerlo es restarle directamente 9,8 a todo esto. Sin embargo, no estamos seguros de que localmente sea justo ese valor. Y tampoco estamos seguros de que justo sea el valor que está registrando el acelerómetro. Podría ser que por un tema de calibración haya alguna diferencia menor que en el tiempo se va a trasladar en una diferencia más significativa. Entonces se me ocurre aprovechar la aceleración que vimos en la primera serie, que fue esta. Que era aproximadamente una constante y extraer de ahí, de esta primera serie, ese valor promedio que vamos a restar. Y entonces acá vuelvo a usar la calculadora y voy a poner un cálculo nuevo. Y le voy a llamar a GRAV por aceleración de la gravedad. Y este va a ser ni más ni menos que el promedio de lo que hemos visto de la aceleración medida. Pero si yo lo dejo así, con este NAB la he puesto acá, va a ser el promedio de cada vez. Y en realidad me interesa el promedio de la primera serie. Por eso piqué ahí y elegí esa primera serie. Acá le pongo metros por segundo cuadrado. Y ahora podría hacer otro cálculo que sea la aceleración verdadera, llamémosle. Que sería igual a lo que mide el sensor en cada momento menos esta aceleración de la gravedad que tuvimos de antes. Y esto nos da metros por segundo cuadrado. Vamos a ver cómo funciona esto. Si acá pico en este eje, puedo añadir todas las otras medidas que tengan unidades similares. Y acá, si grafico a verdadera, veo que tiene la misma forma pero está corrida más abajo. Vamos a sacar de la vista la serie número 1. Así que tienen la aceleración que mide el sensor arriba y la que describe el movimiento acá abajo. Claramente, aceleración 0 mientras estaba quieto, velocidad constante 0. Y después que lo dejé tranquilo, también velocidad constante 0. Así que en la aceleración también me quedó 0. También podría ser que hubiera una velocidad constante durante el movimiento, pero en este caso no se refleja. Bien. Pendiendo a mando en la aceleración, podemos ver cómo ha sido la velocidad en el tiempo. Nuevamente usamos la calculadora y podemos decir que un cálculo nuevo, que la velocidad de la pesa es igual a la velocidad inicial más lo clásico, que es la integral, que también está disponible para acá entre las funciones especiales, integral de la aceleración verdadera en el tiempo. Y esto, las unidades que me van a dar son metros por segundo. Ahora, el software no sabe cuál es la velocidad inicial. Yo sí lo sé, al principio estaba todo quieto, así que la velocidad inicial es 0. Listo. Teniendo esto a mano, ahora podríamos agregar un segundo eje y graficar la velocidad de la pesa. Y ahí tenemos que expresar la velocidad de la pesa. Si ustedes se fijan, acá a raíz de las aceleraciones, por los errores que se van acumulando en la medición, tengo un resultado final de la velocidad que en realidad no es tal. Así que esto lo tengo que tomar con pinzas y saber que ya es una medición aproximada. Vamos a, a partir de acá, extraer datos de potencia en la sección siguiente. Bueno, teniendo en mano el dato de la velocidad, podemos aprovechar lo que sabemos de antes. Que el producto de la velocidad por la fuerza es la potencia. Así que podríamos estar registrando la potencia muscular. Vamos a agregar una lengüeta acá. Voy a poner el gráfico de nuevo y me voy a fijar en este dato de la velocidad de la pesa. Y ahora voy a agregar un cálculo nuevo, que es la potencia muscular, o del grupo muscular, sobre la pesa. La potencia del grupo muscular va a ser mayor porque además tiene que mover los propios miembros, pero a que esa parte la despreciamos. La podrían incorporar eventualmente en el cálculo. Va a ser directamente el producto de dos cosas, que es la velocidad de la pesa, multiplicado por la fuerza que es el deportista. Y esto, la unidad, va a estar expresada en Watt. De la misma manera puedo poner P muscular máxima, o Pmax, lo vamos a poner directamente para que sea más corto. Va a ser igual a una función estadística, que es el máximo de la P muscular. Y esto también va a estar expresado en Watt. Listo, entonces ahora agregamos un segundo gráfico, que sea la potencia muscular. Acá si me permiten tener una doble escala, para ver lo que significan las cosas. Puede ser un poco confuso, pero si no me va a quedar muy chiquito el gráfico. En este gráfico voy a agregar un segundo eje de las ideas, pero que se va a superponer al anterior. Y en este ya tengo la velocidad de la pesa, y veo la fuerza que hace el deportista. Tengo las dos cosas a la vez. Y acá este de la potencia muscular es el dato que me interesa de sobremanera. Sobre todo para ver cosas como entrenabilidad, por ejemplo. Entonces, igual que antes, podrían pararse acá y activar las estadísticas. Y ver cuál fue el máximo y la media. Pero considero que es más práctico, a los efectos de lo que es un trabajo común de estos. Vamos a desactivar acá. Directamente achicar un poquito esto. Y poner un par de indicadores digitales que nos den los resultados finales más interesantes de lo que tenemos. Vamos a achicar otro poco más. Así que ve bien. En este repito el dato de la fuerza máxima que hicimos. Y en este repito, pongo el dato nuevo de la potencia máxima. Así que bueno, ahí tienen en un pantallazo lo que puede hacer este software. Ustedes podrían, a partir de la potencia, integrarla también y sacar el trabajo total que se ha realizado. Pero como esta potencia ya trae un error de arrastre, que es hijo, es error del error de la velocidad. Cada vez que ustedes vuelvan a integrar van a cometer un error mayor. Errores como este se deben a las pequeñas no linealidades del sistema de sensado. Se pueden cancelar ponderándolos, que es un poco más difícil. O utilizando acelerómetros dedicados específicamente a este tipo de usos, que tienen un costo muchísimo mayor. Les muestro cómo se haría, pero con la advertencia de que en este caso en particular, los resultados no van a ser de gran validez. Podríamos hacer una lengüeta nueva, un gráfico, y partir de donde estábamos antes, de la potencia muscular. Y nuevamente, bueno, aquí, si lo usamos de esta manera, y por ejemplo pedimos un integral de toda esta área, vamos a definir el área sobre la que queremos integrar. Lo que pasa es que hay potencias positivas y negativas, así que, porque en realidad el músculo cuando estamos bajando, también está absorbiendo potencia, así que la pesa nos devuelve. Y fisiológicamente esto no tiene gran significado, así que por ahí podrían querer ponderar nada más que la parte de potencia activa, que es lo que hicieron cuando sacaron. Eso lo pueden hacer con la graficación. También pueden usar la calculadora para esto. Para hacer este serruchado, pueden crear con código un filtro. Vamos a poner acá potencia positiva. Y vamos a decir que es una función de filtro de la P muscular. Vamos a ir al filtro, y vamos a pedir filtro de P muscular. Y acá me dice entre qué valores los considera válidos y cuáles no. Y yo lo que estoy pensando acá es que arranco en cero y quiero valores positivos hasta un número que sea sin límites. No sé, 5.000 watts, que sería en general una potencia muy superior a la que podemos ejercer en cualquier circunstancia. Si yo grafico en vez de este valor, acá, el de la P positiva, van a ver que les queda recortado y queda nada más que en la parte que está sobre cero. De nuevo, acá pueden pedir la integral de toda esta zona y obtenerla gráficamente, o también aprovechar las funciones del software. Acá me faltó ponerle que son watts. Listo. Le podría decir energía entregada a la pesa. que sea igual a esta función especial, que es la integral de la P positiva. Esto sería en Joule. Y de nuevo puedo tanto agregar un eje acá y ver esto como... Ah, espérense un segundito. Acá está mal puesto P positiva porque esto es sensitivo a las mayúsculas y minúsculas. Así que voy a cambiar esto. Y acá adentro respeto las mayúsculas y minúsculas que puse antes porque me estaba refiriendo a la anterior. Listo. Entonces, acá en este caso, vamos a pedir una autoescala, tenemos la serie de trabajos que se efectuaron sobre la pesa cada vez que subimos un escalón. Lo hicimos tres veces. Esta última parte recuerden tomarla con pinzas porque el trabajo que hace el conjunto muscular es mayor que este y tenemos errores de medición también producto de este problema de la velocidad extra que estábamos viendo. Bueno, con eso terminamos este trabajo. Espero que les interese y que les abra posibilidades para hacer sus propios desarrollos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!